¿Cómo es usted? ¿Cómo es, pues? Entre el amor y el odio, dijo. Hay un paso al charco, dijo. Entre el amor y la amistad, dijo. Está rota la mano. ¿Para qué dijo? Entre el amor y la amistad, dijo. Agarra más bolsa, dijo. Entre el amor y la amistad, dijo. Ahí dijo la... Entre el amor y la amistad. No. Entre el amor y la amistad. Entre el amor y la amistad, dijo. Ahí ves el video y ya ves que se dice. Entre el amor y la amistad. Después me traba la lengua. No es que me traba la lengua. El odio y el amor, hay un paso. El odio y el amor, hay un paso. Ay, como se abre puchica. No las mismas palabras son. O sea, que está lo que quiere decir que... O sea, Cherita. Cherita. O sea, lo que usted quiere decir que todavía hay posibilidades. No, yo le dije entre Mincho y la María. No, no estamos hablando de eso. No estábamos hablando de... No estábamos hablando de Mincho ni de la Amarilla. Pero no estábamos... Si, para allá sí. No estábamos hablando de Mincho. Y aquí para allá hay un paso. Es que como la Caro dijo... Don Will, la Caro dijo. A mí no me meten en comparación con Mincho. No, 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 no me meten en comparación con Mincho. Chela, ¿qué fue lo que dije yo? Ya está cerrada. No, Chela dijo, espera. Es que es una de las escandalos. Dijo la Caro. Después de tantas discusiones, dijo... Por ahora le dije entre la... No odio y la morga. Es pero que yo dije... Después de tantas discusiones todos. No dije solo la mano. Solo ellos, sí. Claro. ¿No allí dijo? No. Por ahora lo estaba viendo yo que todos. Todos. Es que usted siempre la ha agarrado mal Siempre se le va de lado A usted le voy de frente, Caro Chongo 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 Pero pues quita Con permiso Tantito Le traspaso a Cherita Allá está el chumelo Con aquel no han tomado más No, le voy a meter el poquito ese Mira, mira Es que es una cosa de churro Para amarrar No, aquí recogiendo toda la basura Porque la vamos a llevar, acuérdense ¿Quieren la cuchumba, así o así? ¿Quieren la cuchumba, así o así? Gracias Gracias, Marita Gracias La chumita ahí estaba diciendo Le deja cosas, pero no era para usted No, Mario Yo no tengo una junta de eso ¿Por qué está hablando? Está dando el punto ¿Qué? Yo no, mamá ¿Y qué tiene más? Bah Si es que no le digo, pues No, no se le traba Ella habla bien Sí Es que ella está trabada Es que ella está trabada Yo quiero pedirle un favor Aquí va Aquí va a pedirle un favor Para lo presente ¿A quién va a pedirle un favor? Por favor Fíjese de que le voy a pedirle un favorcito De verdad Hijo, pongas la camisa ¿Tu mamá no le enseñó eso? ¿Sabe qué? ¿Va a bajar al aire? No, así me siento bien Usted como todavía anda de pelos negros Pero se siente así bien contento Tierra de caballo Hijo, pongas la camisa Es como una de pechugón No se la pone y le vamos a hablar a su mamá Que no se cago a su papá Saco, háblele a mi mamá No le voy a pasar diciendo a su mamá Ah, su mamá ¿Cómo está asomada con usted? No, quedó raro Hijo, raro ¿Cómo está asomada con usted? ¿Está cañona? ¿Por qué? ¿Se la paró con tu culo? ¿Por qué? Porque la economía No se ha fijado Que las gaseositas antes Valiaban dos colores ¿Viste? Jancho, pero ahora vos Te la metieron así ¿A dónde vos la compraste? Sí Siempre la meten así ¿Por qué? No, no Es que nos lo pidieron En el libro está anotado Los ejercicios No, esa es otra cosa Es que voy a cosa No, que nos dijeron Otra cosa Otra cosa Pa' mejor yo que no me deje Pa' mejor yo que no me deje Pa' mejor yo que no me deje A la primera No, porque están hablando De la soda Allá donde compramos la soda Dicen que están más caras Por eso dije yo No, porque no me deje No, no No, no No, no No, no No, no No, no Es que ya están hablando Entonces la tita ya mencionaste Por los chulos No, no No, no No, no No, no No, no No, no No Don Will Pero yo le digo Que si nos pusiera a hacer un voto ahorita Y nadie le pone atención Nadie sabe lo que vamos a hacer a usted Bueno, no Porque tú vas a decir En los videos anteriores No Debería divertirlo a Don Will Le explicarlo una vez Solo una vez Y el que no le entienda Que lo haga como Como él lo ha entendido Don Will Don Will No se dejaba que yo le flotara la vejiga atrás Porque él me decía De panza Él me decía De panza No había puesto atención Hay muchos retos Pasa eso Que a todos se les olvida No solo una persona Se les olvida A todos se les olvida Pero ese Ya tú ya Con su No Pero es porque Cuando uno puede Tención Uno se olvida A usted Uno puede Poner cuidado Pero las cosas Que uno anda en la mente No son las mismas El problema es que Chongo Como él mantiene su mente Bastante atrasada Tanto niño Bastante saturada Tanto niño Tantas cosas Pero ni aquella que tiene mal aire No se le olvida Tienes que reiniciarte Y no usted lo va a reiniciar Y no usted lo va a reiniciar La vida de todo lo dicho Que ya me ha pasado Que me había la llave en la mano La andy Y la ando buscando Mi más guayo Le estaba panabora No sé qué lo que nada Preguntando pues Y ahí lo andaba No mira aquel día Aquel día que me cambié en el rancho Saqué las llaves del bolsón Y las puse a las del bolsón Porque las andaban en la bolsa grande Y dije yo los voy a echar En la bolsa chiquita Cuando llegué a la casa No me cuesta sacarla Y ahí las dejé Según el día que nos estábamos cambiando Que íbamos a ir a la piscina Ahí quedaron las llaves No don Wil Me las voy a traer después al baño Sí Ahí vieron que chula está el agua de la piscina ahorita Para bañarse El color de las hojas es verde Como aquello Don Wil No sirve No sirve No sirve No sirve de este mes que viene No digo que es verde Verde está Ahorita ha estado un año Si es que viene el maite Y ya no se puede limpiar así Bien Ponga todo ¿Cuánto gastas por ponerle eso? 150 Son como 150 Está a preparar todo Sin pagar la luz uno Si No hay una semana Que hay que estar llenando la piscina Una semana estar yendo Estos son testigos Estos son testigos Como me toca a mí Que ir a cada rata llenar Y a vaciar Sale mejor Pagar 150 Sale mejor Y nadie anda molestándose Otro día 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 Ya hicimos cuenta Ya La barra Ya con uno Todo y veinte Yo a la cara No sale Para ponerle química Ya hicimos cuenta Pero como Pero como Ayer Ahí ha incluido Lo de la energía Y para los frijoles Y para los frijoles Y para los frijoles Pues si ayer Incluido la energía Es la más cara Todavía Solo la energía Es de 75 dólares Mensuales Solo la energía Es de 75 dólares Mensuales No, yo Pero les digo Que pues yo Cuando ya está así No, yo Cuando ya está así Pero prefiero No decirles nada Porque yo sé Que ese volado No es barato Y ustedes saben Que es un trabajo Estos bichos Que me han ido Hasta guayito Ya fue una vez A ayudarme Y ellos saben Como es de perro A volado Y el trabajo Es que este Yonata Este Yonata Jolo En parranda Le gusta El arma Con el salvador Play Fuimos Yo creo que Con el Con el Estaba viendo Un lugar Que no estaba Mencionando En la tele Es Amapulapa ¿Por qué lado Queda ese? ¿Por qué lado Queda Amapulapa? A la par de un lado A la par de la mano Izquierda No sé Pero voy a buscarlo Está bien bonito Ese lugar Para que no Es Amapulapa A Apusum A Apusum A Apusum Unas aguas Están heladas Con nombre A Apusum Ahí le da El chirajo A uno Que da A Apusum También Caruco No A Apusum Hoy no sirve ¿Para qué? Con un agua Bien ¿Para qué? Ya A Apusum No sirve Aparte De eso La mucha delincuencia Ahí es socado Ahí es muy peligroso Ya para andar Ahí en el Tecosol Caluco Bueno pero también Si uno anda tranquilo Ahí No va a hacer Ninguna cosa El problema Es que así como Imagina que usted Que diga bebé Ahí pues El problema Es que usted Vaya sin bebé No es que para ir A un lugar De eso No puede ir Un suporte Como una gorra Ay déjeme la gorra Pues me la voy a arruinar No pero para llevar así Cosas mejor nos sacamos Quédémonos aquí Cosas dice Cosas le dio al Chorro Es que como los chorros El detalle es que como Cuando hubo un deslave Los acerró Todos ya lo volvieron a renovar Yo no sabía Yo tampoco no sabía ¿Quién tiene la bolsa? ¿Usted tiene la bolsa de basura? Ayer lo voy a llevar con el Quintlapa Ese es mi papa Gracias El río y el Quintlapa Lo vamos a llevar nosotros Con mi papa Acá van a joder El cundido Las que están ahí ¿Quién tiene la bolsa? Sonó la arma del teléfono Por eso se pueden poner En modo de viola Los teléfonos Para que no salgan el arma Sí, son discreto Sí, sabes Pero después es verdad Sí, porque Ahí estaban como que eran pericos Todos Y ahí empezaban Con la cuchumba Vía Eso es lo que yo digo Seguro Seguro Gracias Gracias Seguro Gracias Ahí Dios los pague ¿Qué bicho? Gracias 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 Por el refrigerio Ya estamos Aquí tenemos A Guayito Le vamos a hacer Una pequeña entrevista Por aquí hoy Están todos solitarios No, mentiras Estoy con usted No, es que es mentira No, es que es mentira No, es que es mentira No, porque yo no le he hecho Ninguna pregunta No, que al mes Que le están preguntando No, por arriba Entiendan Que a los Siempre Los metidos Siempre hablan primero Aquí presente ¿Ve? Me llame bien Pues Achurus ¿Cómo estamos? Pues guayito Todo tranquilo ¿Cómo se siente? Bien, gracias a Dios Estoy contando La naturaleza ¿Solo la naturaleza? La frescura La frescura La gente De cada uno de ellos Pues que están ahí ¿Y ya vio usted Cómo se agarran Los bichos por atito? Pues hay que prender así Ey, pero no Pero usted ya se controló Bastante Usted se ha controlado Bastante Hay que hacer Una diferencia Si va Y usted le tenía Nachumelo Ahí le andamos Ahí le andamos Ya me eché el rollo No, pero está bueno Fíjese Como uno Hay que ver Hay que ver Hay que buscar A la persona Que uno lo quiere Le da O sea El tiempo El tiempo para platicar Para platicar ¿Usted es gente feliz Cuando Chumero Le está dando plática Ahí para platicar? Ay, veje que Los chingos va a perder Ah, los chingando ¿De qué forma los chingas? ¿De qué forma los chingas? De la chorta Ah, por ahí va la cosa No, no Aquí está la cámara Espérense Por eso No, todo tranquilo La verdad Solo que El chileno todavía andaba ahí Preguntando ¿Cómo le llamo? ¿Ah? El chileno todavía andaba Preguntando ¿Cómo le llamo? Ah, sí No, hay rato Hay rato ¿Y cree que la chilona Tuviera valor De decir el nombre? No, para Pero que no ¿Cree? Vamos a dejar Y usted no quiere Confesar eso Pues Todavía no es nada Concreto ¿O sí? Está algo calmado En ese volado Hacia el suave Y lo mira Ahí en los videos Este ¿Eh? No Es que aquí está viendo Ella Si lo ve Aquí va a decir Ella Ahí lo va a ver Hasta Por eso Cruzó la pastilla Cuando le pregunté Eso No Ahorita la cruzó Cuando le pregunté No Yo la tenía Ya estaba Como que Míreme la patita Fíjate que este Se le sale De la hembra Porque A ratito Estaba bien cruzado Y después Se puso Como que Decir Que este Sí Ajá Cabal Pero no Pero no No pasa nada No pasa nada Solo hay que Ver las cosas Está bueno Está bueno Oiga Pablito Perdido Anda Fíjate No creo Que no sepas Cómo se llama Es que Él te dijo Una vez Sí Él dijo Lo único Que No pero Es bueno Que lo evites No si ya sabemos No si ya sabemos Ya yo Yo me puedo El nombre Chumelo Pero a mí No me gusta Decir A mí No me interesa Porque yo Si está Guayo También Guayo Creo que lo sabe También Pero no Vamos a decir No le dijo Que él había Dicho La vez Pasada No Yo le estaba Trontando Cómo llama No es que Acuerda Que tiene Razón La bicha Pues Ya siente Que lo puede Perder Pues No es su Querer No es su Querer Pues Qué vamos A hacer No sea Así Chumelo No sea Así Mire Chumelo Le voy A decir Que a Mujer Lo pudiera Ser Feliz Lo Pudiera Ser Feliz Lo puede Ser Feliz Nunca Dice Hay Decir De esa Agua No Beber Y Lo Pero Que va Tomar Cantaradas Ahí No Te conviene Hablar Uy 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 Uy